No, lindo porque nos recuerda a viejos tiempos, gente que hace mucho tiempo no nos veíamos y bueno, recordamos viejos momentos y tantos años acá en el club, es como que te mueve una nostalgia adentro, pero bueno, sí, lindo, lindo, por lo menos hasta ahora de 10. ¿Cómo es tu caso particular? ¿Te ves con tus compañeros de categoría o hace mucho que no los veías a alguno de ellos? No, no, con algunos compartimos lugares de trabajo o por ahí nos juntamos a jugar al fútbol, cinco o algún asado o algo, pero bueno, hay muchos que viven afuera y bueno, es poco viste el trato que tenemos, esto de haber armado el grupo por WhatsApp nos unió bastante, no nos podemos conectar más, pero bueno, sí, el contacto es solamente con la gente local, los de afuera es mucho más por mensaje o cada tanto nos vemos, como por ejemplo hoy. Es una buena oportunidad para ponerse al día, para hablar un poquito de sus cosas y bueno, después obviamente juega al fútbol. Sí, sí, o sea, lo más lindo es recordar anécdotas, el fútbol es algo pasativo, para ver, para estar, para juntarnos, fue una excusa, ya estamos todos grandes, pero bueno, por lo menos es volver a encontrarse y disfrutar viejas anécdotas y muchas cosas vividas en este club, que nos dio muchas cosas. ¿Cómo te encontraste dentro de la cancha? ¿Hace mucho que no jugabas o bueno, como decías, jugás a veces fútbol cinco y demás? Sí, no, no, vengo jugando de vez en cuando, los fines de semana fútbol cinco nos encontramos, pero bueno, sí, ya la edad es avanzada, ya el fútbol está como, viste, algo lejano, es algo que no te deja de gustar, pero bueno, ya no tenemos más la edad y por ahí el tiempo tampoco nos acompaña para esto, porque todos tenemos familia, tenemos hijos, tenemos otros pasatiempos y por ahí no te da lugar, pero bueno, siempre tenemos un lugarcito para seguir disfrutando de esto que lo traemos desde la niñez, ¿no? Seguro. Y además el día acompaña, hace un poco de calor, es cierto, pero el día acompaña, está lindo, está ideal para estar aquí en el club. Sí, sí, ideal, o sea, sí, el calor, bueno, es algo normal, estábamos acostumbrados cuando jugábamos, jugábamos con altas temperaturas, pero no, no, lindo, acá lo lindo es volverse a encontrar con gente que hace mucho tiempo no se veía y disfrutar de momentos que uno recuerda de muchos años atrás y nada más que eso, es una anécdota, el torneo y la excusa del fútbol es una excusa, como te estoy diciendo, lo bueno es volverse a encontrar con gente que hace mucho tiempo no nos veíamos. Ariel, bueno, muchas gracias y bueno, seguir disfrutando de este encuentro. No, nada, gracias, gracias a vos y bueno, dedicarme un blog porque hoy es el día de mi cumpleaños, así que por lo menos, también, otra excusa para juntarnos. Es lindo reencontrarse con los compañeros de años atrás del club, así que la estamos pasando lindo. Contame, Ezequiel, vos de qué categoría sos. Categoría 80. Y lo vemos a todos reunidos allí atrás, están hablando, se están poniendo al día, ¿cómo le están pasando? Sí, hablamos del partido, el primer partido, que bueno, empezamos con derrota, pero sí, divirtiéndonos, recordando viejas épocas, así que re lindo. ¿Cómo es el caso particular de ustedes? ¿Se siguieron viendo después de todos estos años? O bueno, ¿surgió ahora con esto el reencuentro? No, años atrás nos veíamos, sí, pero más nos juntamos por este reencuentro de camadas, ya del año pasado y este año, y bueno, estamos un poco más juntos. ¿Y al para recordar viejas épocas viejos días aquí en el club? Sí, realmente, siempre, recordando todas las cosas que hacíamos años atrás, juntos, siempre juntos todos nosotros, así que realmente muy lindo. ¿Y cómo están dentro de la cancha? ¿Todavía está la magia intacta o, bueno, por ahí con los años se perdió un poquito? No, o sea, la magia sigue, lo que no está tan bueno es lo físico, pero bueno, nos defendemos un poco, nos defendemos. Está bueno, está bueno. Y el día, bueno, está lindo, más allá de que hace un poco de calorcito, está lindo como para estar un poco al aire libre, pasar el día con amigos y demás. Sí, sí, creíamos que iba a ser más calor, adentro de la cancha hace calor por el sol, pero bueno, sopla un poquito de viento, te mojas, pero está lindo. Gracias. 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 Gracias.